Hola, soy Luis Quevedo y esto es el blog EFIGI. Hoy os propongo que pongamos toda nuestra energía en el transporte marítimo, algo mucho, mucho más cercano de lo que os pensáis. Vamos. Si crees que el transporte marítimo no te toca por el simple hecho de no ser marino y dedicarte a cruzar los siete mares, el caso es que sí, te pilla muy, muy cerca, porque el transporte marítimo es necesario para que buena parte de los productos que compras cualquier día en cualquier tienda lleguen allí. O, por supuesto, si compras online, directos a tu hogar. El transporte marítimo traslada en peso más del 80% de los bienes comercializados en todo el mundo. Apuesto a que pocos os imagináis el reto que supone la contaminación del transporte marítimo, pero ojo, tal vez tampoco los pasos que ya se están dando para mitigarlo. Y no, la solución que os propongo no es volver todos al siglo de oro a cargar las bodegas de un galeón. Atentos porque empezamos. Así es como nos imaginamos el mar un día cualquiera. Pero realmente esta sería la imagen más adecuada. Es una foto fija de un día cualquiera que refleja el volumen de tráfico marítimo mundial. Hablamos de unos 60.000 buques mercantes. En este mapa, eso sí, se incluyen todo tipo de embarcaciones. Estas son las que equipan un dispositivo llamado AIS, o Sistema de Identificación Automático. Claro que nuestros mares y océanos no fueron siempre así. Nos proponemos conocer lo que fuimos para entender lo que somos. Fenicios, griegos, vikingos, polinesios… todos fueron pueblos del mar que promovieron el comercio y para ello fueron transformando las bahías naturales y las desembocaduras de los ríos, de parajes naturales, vírgenes, idílicos… Bueno, pues en lo que necesitaban y hacía posible su forma de vida. Enclaves donde refugiar, barcos y tripulaciones. Vamos, que efectivamente me refiero a los puertos. Vais a alucinar, pero con lentas y no muy fundamentales mejoras, la historia vino a ser la misma desde la noche de los tiempos marítimos hasta hace apenas 50 años. ¿Qué pasó entonces? Bueno, algo absolutamente revolucionario. Entonces fue cuando apareció el elemento que transformaría para siempre el transporte marítimo. Me refiero al contenedor. Pensadlo un momento. Ahora estamos acostumbrados a ver esos gigantes barcos cargados de lo que, a una sana distancia, la verdad, parecen piezas del eco. Pero esa idea modular, esos contenedores universales, transformaron lo que antes era una durísima tarea de carga y estiva de mercancía, tiempos elevados de tránsito, frecuentes accidentes laborales… Vamos, ese caos se transformó en rapidez y seguridad. Mirad, aquí podemos ver la diferencia en el que lleva siendo durante años el puerto mercante más activo del mundo. Antes era así y ahora así. Por cierto, ¿sabéis de qué puerto estamos hablando? Bueno, los que habéis pensado, Made in China, habéis acertado. Pero tampoco os vengáis muy arriba, que no era tan difícil. Se trata concretamente del puerto de Shanghai. En Europa, el puerto más importante es el de Rotterdam, en los Países Bajos. Ey, por cierto, recordad que ya no debemos decir Holanda. En serio, que había neerlandeses que no vivían en Holanda, que era y sigue siendo solo el nombre de una zona del país. ¿Vale? ¿Y en España? Aquí hay puertos muy relevantes, como el de Algeciras y también un fenómeno que ha impulsado el transporte marítimo en nuestros mares, los cruceros. Como os imaginaréis, para mover buques o cruceros allende los mares, pero también para su almacenamiento se necesita una cantidad ingente de combustible. Se calcula que el transporte marítimo representa el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Algo similar a lo que emiten países tan potentes como Alemania o Brasil. El crecimiento de este tipo de transporte es constante y, si no se mitiga, para 2050 se calcula que supondría el 17% de nuestras emisiones totales. No, no hay un remedio único para la contaminación del transporte marítimo, sino una serie de piezas que hay que ir sumando para lograr transformar su energía. El principal reto es sustituir combustibles ricos en carbono, como el diésel pesado o heavy fuel oil que usan los buques en el mar. Sí, sí, hacerlo. Pero también las grúas de los puertos, por ejemplo, o los propios barcos cuando atracan en una ciudad. El origen de la energía utilizada para todo el proceso podía estar en lo eólico, solar, biocombustibles… Pero hay un combustible alternativo que se está imponiendo, el gas natural licuado o GNL. El GNL reduce el 100% de las emisiones de azufre y también las partículas que son clave en las ciudades, además del 85% de los óxidos de nitrógeno y hasta el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Un ejemplo, el ferry Abel Matutes es pionero en España en el uso de GNL. Esto le permite abandonar el combustible pesado y consumir solamente gas durante la entrada y salida de puerto. Y también que sea el gas natural licuado el que genere la electricidad que necesita cuando permanece atracado. O vamos hasta el puerto de Barcelona. Allí, una iniciativa pionera ha sido modificar los motores de dos grúas diésel para que puedan funcionar con gas natural. El siguiente reto es tener depósitos con tanques GNL también dentro de los cruceros y luego de los buques para lograr la propulsión sin combustibles fósiles en mar abierto. No hay tiempo que perder. Los objetivos medioambientales de la Organización Marítima Mundial, que forma parte de las Naciones Unidas, están fijados para 2050. Y aunque, a ver, esto nos podría parecer lejano, lo cierto es que los 30 años que apenas faltan son aproximadamente la vida operativa de un barco mercantil. Por tanto, hay que impulsar la sustitución de las actuales flotas por nuevos buques cuya energía provenga de combustibles alternativos desde ya. Hasta aquí el videoblog FIGI de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Sorprendido? ¿Asustado? ¿Esperanzado? Te escuchamos con atención en los comentarios que dejes en redes sociales. Pronto, el siguiente episodio en el que hablaremos de cómo poder convertir un problema, como son los vertederos, en tal vez una solución. ¿Sabías que ya se está trabajando para que el biogás que ahí se produce sea un combustible limpio? Uniendo nuestra energía, somos capaces de hacer grandes cosas. Nos vemos.